Voy a tener que poner los videos. Tan bonitas fotos que sacaron en el video. Apreciable señor gobernador licenciado Carlos Manuel Merino Cattos. Maestra Auda Merina Cano, presidenta municipal del centro y además queridísima amiga que me da muchísimo gusto que estés ahí. Licenciado Ricardo Beltrán Merino, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Estimados y muy queridos miembros del honorable presidio, familia y amigos todos, muy buenos días. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. Recibir un galardón siempre es motivo de orgullo y emoción, pero particularmente hoy yo me siento muy conmovida, no solo por lo que este galardón significa, sino porque por primera vez Alejandro y yo recibimos un reconocimiento juntos. Chocolates Voltaire y Hacienda La Luz son herencia de mi familia, pero Alejandro y yo hemos llegado a apasionarnos a tal grado con ellos que decidimos dedicar nuestras vidas a hacerlos crecer. Y por eso este momento es tan importante para nosotros. Nos hace recordar incluso un poquito de nuestra propia historia. En 1997, cuando abrimos la Hacienda La Luz al turismo, lo primero que hicimos fue visitar a quienes en ese momento eran referentes en el sector. Una de nuestras primeras visitas fue precisamente a don Ferduzzi Bascar Mérido. Recuerdo que cuando don Ferduzzi nos recibió, lo primero que me dijo fue ¿Tú eres nieta del doctor Volter y de Gloria Parán, ¿verdad? Cuando le dije que sí, su respuesta fue lo que sea que necesites de mí, cuenta con ello. Ni siquiera le habíamos presentado el proyecto que llevábamos, ni siquiera habíamos hablado con él de lo que queríamos hacer y él ya estaba en disposición. En ese momento, don Ferduzzi me hizo darme cuenta que la herencia más valiosa que tenía no era la Hacienda ni la fábrica, sino la vida misma de mis abuelos y la historia de mi familia, el trabajo honesto y arduo y las relaciones afectivas que ellos lograron construir y nosotros hemos tenido la fortuna de conservar. En 1998, realizamos un evento cultural de tres días en la Hacienda. Los denominamos Fiestas del Cacao. Y después presentamos a este como uno de los dos proyectos que llevamos a los famosos clústeres que organizó Fundación Tabasco en su momento. Este proyecto se convirtió más adelante y con algunas modificaciones en el Festival del Chocolate, que hoy por hoy es referente a nivel internacional. El segundo proyecto que presentamos fue el Museo del Cacao y el Chocolate, que logramos hacer realidad en noviembre del 2003 y que ha evolucionado a un tour más amplio y vivo, pero que en su momento fue el primero en su tipo en el continente americano. Hay mucho que nos enorgullece de nuestro trabajo y mucho esfuerzo y sacrificio detrás. Y también hay mucho todavía por hacer. Pero el día de hoy lo que nos toca es agradecer. Son demasiadas las personas a las que tendríamos que nombrar. Y como no quiero saltarme a alguien, solo quiero mencionar por nombre a quienes ya no están con nosotros, pero fueron parte importante de nuestros inicios. Desde luego, siempre tendré un recuerdo muy cariñoso para mis abuelos y para mi papá, porque a ellos les debo todo. Y también nuestra admiración y respeto para Manuel Díaz, don Oscar Graham y don Darío Nieves, a quienes siempre recordaremos como mentores. Agradezco mucho, por supuesto, a quienes todavía están. A mi familia, principalmente a mi madre. Por cierto, la foto en blanco y negro de la niña era mi mamá, no yo. Mis hermanas, mis sobrinos, mis primos, cuñados y concuños, y a mi suegra, porque están siempre ahí. Mención aparte a los dos más grandes motores de nuestra vida y que son los que más padecen de nuestro trabajo. A mis hijos, Alejandro y Miranda. a mis amigos de toda la vida y a aquellos que la fortuna me ha ido regalando en el camino. A nuestros socios, empresarios y proveedores que han creído en nosotros y se han convertido también en amigos. a nuestros colaboradores que nos siguen el ritmo, a todos nuestros clientes. Por supuesto, nuestro más grande agradecimiento al Consejo Coordinador Empresarial y todos aquellos que lo conforman y que tuvieron algo que ver para que el día de hoy estemos recibiendo esta medalla que de verdad significa muchísimo para nosotros. bien, Antes de iniciar, buenos días a todos. Diana hizo los protocolos de saludo. Yo continúo con el discurso. No traigo el sombrero. porque lo uso para que la gente me ubique rápido pero aquí creo que todos me conocen entonces no creo que es necesario traerlo ya se dijo mucho en el video y Ana también, voy a hacer un recuento muy rápido, en el 2002 en esos mismos clusters que Ana mencionaba una fue la idea de las siestas del cacao y la otra fue la denominación de origen eso fue en 2002 la denominación de origen después de mucho, mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo se logró en 2016, 14 años buscándolas en secretarías, con personas con amigos con todo lo que pudiéramos y lo hicimos con el objetivo de que el Estado mexicano, la Federación volteara a ver a Tabasco con su cacao el cacao es un producto es un fruto trascendental en nuestra historia en nuestra tradición en nuestras costumbres y creo que Ana y yo siempre creímos que era necesario elevarlo a este nivel y entonces conjuntamos después de haberlo logrado en el 2016 productores, chocolateros chefs, comercializadores con el objetivo de elevar la calidad para poder posicionar el cacao, el cacao tabasqueño el cacao mexicano a nivel mundial hemos trabajado desde el 2016 a la fecha con la UJAD con el ITIFAB con CTJ con Colpos con el Politécnico Nacional con el Tecnológico de la Sierra con el Tecnológico de Villahermosa en fin con un sinnúmero de instituciones para poder lograr esto desde el Consejo Regulador del Cacao del cual yo todavía presido y bueno nosotros esperamos tener estamos trabajando en la norma oficial mexicana para poderla tener el primer borrador si Dios quiere este año o el siguiente año y poder ya plasmar de manera oficial el Cacao Grijalva que es como se ha denominado a este producto y que sea una de las denominaciones mexicanas tan exitosas como lo es el mezcal y el tequila como dijo Ana en 1999 nos hicimos cargo de chocolates Wolter y al principio hacíamos solamente los productos que se hacían tradicionalmente que los seguimos haciendo el chocolate en mesa el chocolate en polvo pero en el 2007 estando en Brujas en México vimos como los europeos tratan sus chocolates y los tratan como joyas y nos preguntamos por qué nosotros no podemos hacer eso en Tabasco por qué no lo podemos hacer en México el Europa no produce ni una hectárea de cacao y nosotros somos el principal productor del cacao en México con casi el 70% además tenemos una historia una tradición vinculada tan fuerte con el cacao que es un desperdicio no hacer cosas nos empezamos a viajar nos capacitamos fuimos a Europa a Sudamérica a Estados Unidos trajimos chefs compramos maquinaria y la primera vez que hicimos eso fue en el 2007 en el 2014 sacamos la primera barra y fuimos al salón de chocolate que era ya la tercera o cuarta vez que íbamos en París donde se dan cita los mejores chocolateros del mundo y cuando expusimos nuestra barra nos dijeron no vamos a perjudicar nuestro paladar probando este chocolate y para nosotros en lugar de hacer un golpe si es un golpe por supuesto fue un reto es decir por qué ni siquiera la probaron el año siguiente volvimos a ir y la gente vio el cambio que ya teníamos escogiendo cacaos finos de aroma con unas técnicas europeas ya mucho más refinadas y en el 2015 preguntamos si ya estábamos a la altura de los mejores chocolates del mundo ahí en París y nos dijeron que entrábamos al International Chocolate Awards que es la competencia más grande y más importante de chocolates finos en el mundo donde todos los que estaban ahí entraban y nos metimos ese bombón que acaban ustedes de probar que es el bombón de maracuyá en el 2016 fue nuestro primer premio a nivel mundial fue la primera vez que un chocolate mexicano ganaba un premio a nivel internacional ese bombón de maracuyá hecho con maracuyá en el manguillo con chocolate que se hace como el calco en chocolates y esto nos dio la pauta de creer que si se puede de creer que si tenemos personal maquinaria tierra de mucha calidad y empezamos a participar y actualmente tenemos 67 premios a nivel mundial que hemos ganado en muchos lados de Europa sobre todo y en varios concursos el último el club de blockers en París que es algo muy muy especial no se le da a cualquiera creo que somos la primera chocolatera mexicana en obtener este ganador y la barrita de chocolate que tienen ahí que es lo que estamos haciendo y con esto voy a cerrar este segmento esa barrita acaba de ganar en noviembre del año pasado medalla de bronce en el International Chocolate Awards en Nueva York esa barrita se vende no va a ventar el comercial nada más porque quiero quiero establecer el punto se venden 600 sorsos en Oaxaca en Chiapas en Tabasco probablemente ya estamos para entrar en Yucatán en Campeche y en Quintana Roo y en Veracruz que estamos haciendo ahora estamos tratando de ofrecer la calidad mundial que estamos estableciendo pero con chocolates más a la mano del consumidor para poderlo popularizar porque actualmente también lo digo con mucho orgullo los chocolates que vendemos las coberturas se venden en hoteles de alta gama en restaurantes y estamos exportando a Europa a un chef de tres estrellas Michelin ya llevamos seis años exportando entre dos y tres toneladas al año estamos exportando también regularmente a Estados Unidos entonces bueno para nosotros es mucho trabajo pero también mucho logro de no exportar materia prima sino exportar un producto procesado de nuestra propia tierra y por último quiero mencionar el proyecto que Ana y yo tenemos ahora a través de Promesas del Chocolate Promesas del Chocolate es un proyecto que nace porque Ana y yo nos dimos cuenta que las escuelas de gastronomía no nada más de Tabasco sino de México casi no ofrecen chocolatería y las que ofrecen ofrecen trabajar con chocolates extranjeros porque son los mejores chocolates a la hora de llegar a las escuelas e incentivar dijeron bueno es que no conocemos Volter y la manera de posicionar la marca y posicionar el hacer paladar de buen chocolate en México es a través de los que van a ser los próximos chefs de las próximas generaciones entonces hicimos esta competencia dentro del marco del festival de chocolate primero en 2019 después seguimos en el 2022 y 2023 actualmente hemos tenido 25 escuelas de Aguascalientes del Estado de México de Ciudad de México de Monterrey de Cancún y por supuesto de Tabasco este año esperamos hacer ya las ediciones en Cancún en Toluca en Tijuana y por supuesto la final aquí en el Estado de Tabasco y este esta competencia empieza a ser un ícono dentro de los estudiantes una competencia especializada y bueno si es mucho trabajo lo que significa esto pero también es mucha satisfacción para lo que queremos Ana y yo lograr en un futuro con los chocolates bien cuando cuando Ricardo nos habló para decirnos que estábamos galardonados y si aceptábamos el premio este yo lo primero que empecé fue mi madre porque dije este yo creo que no existe alguien que está más emocionado que ella y por eso por supuesto que aceptamos este gracias madre valió la pena bien desde pequeño siempre tuve la inquietud de hacer las cosas de manera distinta de hacer brecha de no seguir por los senderos que ya otras personas habían marcado de hacer nuestro propio camino y descubrir nuevas maneras de hacer las cosas de mi madre heredé el espíritu emprendedor el carácter el si se puede la valentía de abrir negocios y por qué no la imprudencia a veces de creer en ideas locas en ideas estúpidas como llevar el chocolate a Francia y decir que tenemos el mejor chocolate del mundo y si hemos fracasado algunas veces pero también el sabor del éxito que nos ha dejado es por mucho mucho mejor que aquellos fracasos con los que también hemos aprendido en fin muchas gracias madre por tu actitud positiva siempre muchas gracias de mi padre que pasa es canse este año cumple 20 años que nuestro padre se fue y bueno de él aprendí muchísimo el trabajo incansable el aprender hacer las cosas el no rendirse ni a la primera ni a la segunda ni a la tercera el trabajar el trabajar y el trabajar y creo que uno puede tener mucha pasión en lo que hace pero sin el trabajo no puedes llegar a estos niveles en donde Ana y yo hemos llegado bien muchas gracias papá donde quiera que estés este y siempre todos los días me levanto te saludo no me gusta pedir ayuda pero siempre pero siempre le pido su consejo y a veces si le pido ayuda a veces cuando si está en plano muy difícil la situación pero siempre está ahí mi papá nunca nunca lo he tenido lejos mis hijos Miranda Alex ustedes son el motor de todo esto para pagar las escuelas probablemente si ustedes no estuvieran aquí nosotros no hubiéramos hecho todo esto muchas gracias mis hermanos Pepe Pero siempre han estado aquí los dos han apoyado a los dos incondicionalmente les agradezco infinitamente todo el apoyo que siempre han tenido con nosotros muchas gracias la familia de mi esposa mis cuñados mi concuño bueno mis concuños a quien no haya creado este muchas muchas gracias por siempre estamos apoyando también todo lo que todo lo que necesitamos no todo es trabajo también muchas gracias a mis amigos que están aquí mis hermanos de la vida con sus carnes asadas comidas cenas y mis alumnos hacen que este trayecto sea mucho mucho más fácil muchas gracias también a ustedes el team Volter que está por allá es la gente que nos ha acompañado en este en este en este proyecto también muchas gracias a todos ustedes por estar por estar con nosotros vaya varios de ellos tienen más de 20 años con nosotros bien señores empresarios tabasco tabasco sigue siendo visto hoy como el estado petrolero de méxico y lo es pero dentro de una visión inmediata porque por otro lado tabasco produce casi el 70% del cacao mexicano y además siempre ha sido así eso no es de ayer o de antier toda la vida ha sido así la verdadera riqueza de nuestro estado está en su campo y en su agua ahí es donde está nuestra riqueza la tierra fértil de este estado es por mucho una de las mejores tierras de todo el país ¿qué estamos haciendo con esa riqueza? tenemos la fortuna de vivir aquí un estado abundante en recursos naturales aparte con un origen olmeca y maya que nos da un contexto histórico tradicional y cultural muy particular y que da pie a que turistas nacionales e internacionales vengan a visitarnos y a probar nuestra gastronomía incluyendo el chocolate por supuesto la cantidad de productos agrícolas y agroindustriales que se exportan desde nuestras tierras debe de ser el gran orgullo de nosotros como tabasqueños plátano piña cítricos papaya sandía pimienta gorda caña de azúcar palma de aceite y por supuesto cacao y chocolate Ana y yo hemos tomado solo uno de estos productos que mencioné el cacao y lo hemos llevado a la cima del contexto mundial convertido en chocolate y en fruta turística lo hemos hecho primeramente porque creemos en nuestro querido tabasco en su tierra y en su agua en su origen y en su historia pero también porque creímos en nosotros en nuestra visión y en nuestro trabajo nuestro trabajo con un fruto que siempre ha estado ahí nos corresponde a nosotros como empresarios darle valor a las verdaderas riquezas que tenemos como estado y apostar por ellas yo los exhorto a voltear a ver nuestro campo que es un campo de primera que da frutos de primera y a voltear a ver a nuestra agua y por último no se me va a olvidar Ana muchas gracias por ser y por estar gracias por la medalla gracias por tus consejos tu prudencia tu paciencia yo estoy seguro que sin ti no hubiéramos hecho todos estos proyectos y los hubiéramos llevado hasta donde los tenemos muchas gracias de nuevo por ser mi amiga la madre de mis hijos mi esposa mi socia no me la heito antes gracias de nuevo por ser y por estar te amo mucho muchas gracias muchas gracias Ricardo muchas gracias al consejo coordinador empresarial de Tabasco realmente para nosotros es todo un honor recibir este reconocimiento y esperamos muchos de los que han recibido son parte de nuestra motivación muchos de los que han recibido la medalla que nos antecede y esperemos estar a la altura de él muchas gracias a todos y muchas gracias por estar muy bien muchas felicidades a esta gran acuerda poniendo muy en alto el nombre de Tabasco y